Lo voy a sacar así se entiende mejor. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Y muchas gracias a la gente del Centro de Jubilado por prestar las instalaciones. Recién les decía que cuando entré, está espectacular, está impecable. Me decía acá mi tío que es miembro de la comisión que ya están para el baile de mañana, ¿no? De mañana, así que a la gente, que venga que está buenísimo. Esto es simplemente una conferencia de prensa breve que se me ocurrió hacerla porque ustedes saben que hace unos días Luana Volnovi, la directora de PAMI, junto con el presidente hizo unos anuncios de algo nuevo, inédito en los 50 años de PAMI que estaba muy bueno para los jubilados, para los prestadores. Y como a raíz de eso tuve muchas consultas en la agencia, preferí, digo, lo aclaramos de una vez y aclaramos dudas ante las preguntas de ustedes. No es complicado, pero bueno, viene bien aclararlo. El tema es así. A partir del primero de marzo, ahora, desde el martes que es feriado, todo lo que sea prestaciones de médicos especialistas y las prestaciones que son de diagnósticos por imágenes, se entiende, ¿no? Radiografía, ecografía, mamografía, yo no soy médico, pero bueno, ya estoy un poco entrenado con eso, tomografía, resonancia, ecodoplet. Van a tener la posibilidad del afiliado de elegir prestador. Obviamente, elegir dentro de los que están en la cartilla de PAMI, están inscriptos como prestadores de PAMI, que pueden ser de Salto o de la zona, el que quieran. Simplemente van con la orden médica electrónica, que eso es algo que se implementó también en la pandemia. Para algo sirvió la pandemia, porque eso y las recetas electrónicas para el medicamento es algo que agilizó mucho los trámites en la agencia. Van con la orden médico electrónica. Tienen la posibilidad, aquellos que tengan la posibilidad de bajarse al teléfono en la aplicación de PAMI, es sencillo, o le pueden pedir algún... Yo tampoco soy muy canchero con eso, pero a los chicos más jóvenes les pueden pedir, si no están cancheros, que le baje la aplicación de PAMI al teléfono, porque ahí va a figurar, no solamente la credencial, todos los datos de su afiliación, médico de cabecera, todas esas cosas, sino que además va a figurar esta cartilla de médicos especialistas y de lugares donde hacen estos diagnósticos por imágenes. Entonces, ahí va a estar el lugar, la dirección, el teléfono, el mail, y directamente el afiliado va a poder llamar y solicitar un turno a ese lugar y eso va a generar que se agilice el trámite, que pueda elegir a donde no le cobren, porque ya sabemos que a veces hay quejas de que a veces le cobran un plus a la gente que no corresponde. Entonces la gente va a elegir, va a tener la posibilidad de elegir y va a elegir al que lo atienda mejor, al que no le cobre, al que quiera, al que quiera, si quiere pagar y ir a otro lugar, no hay problema. Pero eso va a traer esto que es la orden médica electrónica para especialistas y para diagnóstico por imágenes. Si bien están muchísimas especialidades, yo las voy a leer rápidamente, no pretendo que las memoricen, pero para que tengan una idea, no están todas. Las especialidades son alergia e inmunología, anatomía patológica, cardiología, cirugía general, dermatología, diabetología, endocrinología, fisiatría, flebología, fonaudiología, gastroenterología, genética médica, ginecología y obstetricia, hematología, hepatología, infectología, nefrología, neumonología, neurología, nutrición, otorrinolaringología, me salió, tratamiento del dolor, pediatría, reumatología, traumatología y urología. Es mucho. Y bueno, las imágenes las que ya más o menos enumeramos. Esto es inédito, esto de que el afiliado pueda elegir. Así que, bienvenido sea. Y, para completar, si algún afiliado no tiene la posibilidad de bajarse la aplicación al teléfono o de tener la cartilla a mano de alguna forma, también está en la página, la página de internet de PAMI, se llega hasta la agencia y ahí se lo vamos a asesorar, con los lugares que hay para la práctica que tenga que hacerse. Quiero recordar que también se terminaron las colas en la agencia, algo que la gente, por lo que pataleaba mucho, si bien en la pandemia obviamente no podía ir, pero ahora que se liberó eso, se está trabajando con turnos. Yo entiendo que a veces a la gente le cuesta un poquito acomodarse a eso, pero es una gran cosa porque nadie espera un minuto. Va a la hora del turno y es atendido en el momento del turno. El turno se puede sacar también en la página, en esta aplicación que yo les digo también pueden sacar el turno, es a mando al 138 o si no al número de la agencia, número nuestro, 423-271, lo vamos a atender y nos va a solicitar el turno y le vamos a dar el turno. Generalmente es como mínimo al otro día. En el día no se dan turnos porque ya están ocupados, pero al otro día seguramente va a tener. Nada, y va a la hora y se agiliza y no se amontona porque el tema es ese. Nos exigen que sea atención personalizada con turnos y que no se amontone la gente porque todavía estamos en pandemia y todavía tenemos que cuidarnos. Una pregunta, una vez que tengas la orden del estudio, ¿hay que pasar por la oficina? No, bueno. Precisamente, eso es donde se agiliza. No va a necesitar autorización nuestra de ningún tipo. Elige el lugar a donde quiere ir, llama por teléfono, saca el turno y va. No hace falta que tenga que pasar, como se hacía antes, con una planilla, alta complejidad, que se autorice. No. Eso es lo bueno, que no solamente pueden elegir, sino que se agiliza. No tiene que ir a las agencias para esas cosas. Simplemente con la orden médico electrónica, OME, que la emiten los médicos de cabecera. Y, en su defecto, si por algún motivo extraño el médico de cabecera no la puede emitir, se llega hasta la agencia y la emitimos nosotros. Va, el médico de la agencia, no yo, que es el Luis Pretara. Con respecto al traslado, en el caso de que lo necesiten, también existe, ¿verdad? Desde PAMI. Los traslados existen para todo lo que venía existiendo hasta ahora. Esto es un poco más riguroso, el tema del traslado, ¿por qué? Porque, evidentemente, uno tiene la posibilidad de elegir y si habiendo una prestación en Salto, o vamos a suponer en Arrecifes, alguien elige, no, yo quiero ir a Buenos Aires porque allá me atiende mejor, ese traslado no está cubierto, obviamente. Donde esté la prestación o donde haya vehículos, perdón, medios de transporte que trasladen. Si vos querés ir a Buenos Aires, hay colectivos a Buenos Aires. ¿Dónde se va a cubrir el traslado? En aquella persona que no pueda viajar en colectivo, obviamente. Que tenga que ir en una ambulancia. Te iba a preguntar si hay una internación o una internación domiciliaria y tiene que realizar un... Esos son los casos donde los traslados los van a autorizar, obviamente, sí. O algún otro caso, que no se me ocurre en este momento, pero que sea de una extrema necesidad, obviamente que no se va a dejar de autorizar un traslado de ese motivo. Pero, a ver, si yo quiero ir a Pergamino y tengo colectivo a Pergamino, bueno, tendré que buscar el horario donde me coincida el colectivo y en el colectivo, si soy una persona más o menos, voy a una consulta o voy a una radiografía, algo que no sea... Alguien que tenga movilidad propia, digamos, que no necesite una ambulancia, una camisa, o acompañarlo por un médico. Ahí, en esos casos, obviamente, Pami va a poner el traslado. No sé si tienen alguna otra pregunta. Vos me querías preguntar algo de una receta. No, no, el tema de las recetas que los médicos... La verdad que hay médicos que vos vas y tienen que esperar muchísimo los jubilados en la puerta. Y la verdad, ahora viene el problema del invierno. ¿Eso no hay posibilidad de que se agilice de alguna forma? Hemos visto que... Lo he visto, que hay médicos que tienen mucha cápita y hay colas afuera. La verdad es que yo ahí me tengo que meter en un terreno que no es el mío, pero bueno, así como Pami puso turnos, sería muy recomendable que los médicos pongan turnos y que los respeten, para que la gente no espere. Sobre todo la gente de Pami. Yo, por ejemplo, con la gente del hospital, lo solicité y me hicieron eso, que a la gente de Pami, en las especialidades y esas cosas, no lo hacen esperar, no le dan turnos para lejos, digamos. Bueno, pero eso hablando y tratando de coordinar y de tener un poco de empatía, se puede lograr. Yo sé que es difícil, hay médicos que tienen mucha cápita, mucha atención no solamente de Pami, sino de otros pacientes. Pero bueno, es una cuestión de organizar turnos como para que la gente no espere. Sí. Y la receta, bueno, como siempre, esa es otra cosa buena que dio la pandemia, el tema de la receta electrónica. También en la mayoría de los casos no tienen que autorizar en Pami. En algunos casos hay medicamentos que sí, son muy caros y entonces requieren una autorización, pero también si no, el médico lo sube a una nube, va a la farmacia y está ahí ya autorizado para retirar. Son todos avances, pasitos que se van dando de a poquito. No venimos de tiempos de tirar manteca al techo, venimos de tiempos difíciles y encima con una pandemia en el medio. Yo creo que se está avanzando. Por ahí, no en la velocidad que uno quiere, uno quiere que ande todo bien y rápido, y rápido, pero bueno, se está haciendo lo posible. De hecho, estas medidas así lo marcan. Se volvieron a tener los remedios, la mayoría de los medicamentos están al 100%, que antes no estaban. Hay que reconocer esos esfuerzos. No es moco de pavo. Yo veo los montos cuando uno autoriza o ingresa a esos tratamientos y son muchos millones de pesos, muchas veces algunos medicamentos. Y sin embargo, se logran dar al 100%. Entonces, bueno, de a poquito, valoremos todo eso que vamos mejorando. Mejoramos la atención también, con el tema de que no hay más colas. Todo eso va ayudando, de a poco. No estamos en el paraíso, pero bueno, estamos mejorando de a poquito. Muchas gracias. A ustedes.